Nosotros lo hemos encontrado con mujeres saliendo de hoteles, por favor, estando casado contigo. Siempre quiere victimizarse y echarle la culpa de sus cosas y sus errores a terceros. Pero por cierto, yo quiero aclarar una cosa. El día de la sentencia, tú te enojas porque hay una chica que junto a él parecían estarse sonriendo. El día de la sentencia. Te explico qué pasó. Al mediodía... Pero esa chica, tú la conocías de antes. Ahí está, mira, después manda besitos. ¿Has visto? Él manda besitos. Y esta chica con el sombrero, como si estuviera en una fiesta. Yo sé que a ti no te importa tres pepinos. Hace mucho tiempo. Pero mira, ella le manda besos. Esto no es de un programa nuestro. A mí ni siquiera eso fue lo que me incomodó. Ni lo que me molestó. ¿Sabes qué pasa? Que al mediodía, yo me escribo con el primo de John, con el que está ahí en el video que lo ves, con Jimmy. Y le digo, Jimmy, porque no había revisado mi correo, me mandan todas las notificaciones para ingresar a la audiencia. Entonces yo le digo, Jimmy, ¿a qué hora empieza la audiencia? Y me dijo, a las tres, pero no ingreses, porque no es necesario que esto que lo otro... ¿Cómo que no? Si estaba en todo el proceso, escuchando de todo, me corresponde entrar. Y todavía yo inocente. Voy a entrar, pero con la cámara apagada, le dije. Y tengo la conversación. Sí, sí, la hemos visto. Y yo entré con la cámara apagada, dicho, y cuando entro, que entré un poco tarde todavía incluso, mientras ellos hacían todo su espectáculo de los besitos y todas sus cositas lindas, yo recién entro y me doy con la sorpresa que lo veo vacilándose a él, vacilándose a la chica. Y yo dije, yo siempre he sido muy cuidadosa con las audiencias. ¿Y esta chica, tú la conocías de antes? No, la verdad es que no la conozco. ¿Que no te interesa si es su amiga, no es su amiga, si es la asistencia? Magali. Eso es lo de menos. ¿Tú crees que me va a importar si él está a estas alturas con alguien? No me ha importado ahora, no me importa hace mucho tiempo, es más, antes de que me pasaran los hechos, y lo dije acá en tu programa, yo no permitía que él me tocara como mujer, por todo el escándalo y la vida que estaba llevando. Entonces, eso no viene al caso, él puede estar con Periquita, porque no sería la única ella. Pero ahí le dices algo así como que el amante, ¿no? Lo dije amante porque en el término que aún si él se olvida, sigue casado. Espero que pronto me dé el divorcio, dicho sea de paso.